y Amigos televidentes, muy buenos días. Soy la doctora Gilda Moncayo y ya estamos aquí en su programa Viva Mejor desde el set de la Universidad Católica. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y de actualidad, que es la infección por coronavirus. Recomendaciones, consejos, cuáles son sus síntomas, todo esto y mucho más con un especialista que hemos invitado el día de hoy para hablar acerca de este tema. Pero quiero invitarlos antes a que vean una introducción que nos tiene preparada producción acerca de qué es la infección por el coronavirus. Así es que los invito a verla. Adelante, por favor. Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60's, cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan enfermedades desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, una forma grave de neumonía. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir de cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o a un halo. Se trata de un tipo de virus que presenta tanto en humanos como en animales. Causas. Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen de este virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales, como murciélagos, actúan como reservorios. Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vías respiratorias, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar. Todo parece indicar que el nuevo coronavirus de Wuhan tiene su procedencia en animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China. En origen, el coronavirus MERS-CoV es un virus sónico que se transmite de animales a personas. Según se desprende el análisis de varios de sus genomas, se cree que el virus se originó en murciélagos y se transmitió a los camellos en algún momento de un pasado lejano. Se cree que el coronavirus de SARS tuvo su origen en murciélagos, saltando posteriormente a una parte de pequeños mamíferos, como la cíbetá, y por último, a los humanos. Síntomas. En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus suelen ser secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, dificultad para respirar, disnea. Muchas gracias por esa información, producción excelente, y quiero presentarles ahora a nuestro invitado, quien es el doctor Andrés Díaz Armas. El doctor Díaz es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un perfeccionamiento en infectología crítica y trasplante de órganos en el hospital universitario de la Fundación de Favaloro, vicepresidente actualmente de la Sociedad de Infectología del Guaya, asesor del Comité Nacional del Arbovirus, asesor del Comité Nacional de Resistencia Antimicrobiana, y es líder del área de infectología del Hospital de Especialidades, doctor Abel Gilbert Pontón. Bienvenido, doctor Díaz, a esta su casa, la Universidad Católica, ya lo tenemos de regreso, usted me ha estado contando pues de su amplio background que tiene en especializarse en Argentina durante tantos años, pues bueno, ya lo tenemos de regreso en el país, y qué bien, y que regrese a esta su universidad, su alma mater. Muchísimas gracias por la invitación. Ah, no, pues cómo va a creer, inclusive porque usted ahorita es el que la persona, yo digo, clave aquí en Guayaquil, que debe estar al tanto de lo que a todo el mundo nos está preocupando en este momento, y es pues conocer un poco más acerca de esta infección, de esta problemática mundial que tenemos, y que pues bueno, obviamente tenemos que saber cómo debemos estar preparados. Así es. Atentos a qué síntomas, ¿no? Y qué es lo que debemos hacer. Así es que doctor, vamos, quiero oír sus comentarios. ¿Qué debemos hacer en caso de que sospechemos de que tenemos a un paciente con esta infección del coronavirus? Bueno, antes de poder detallar todos los síntomas, yo creo que es muy importante poder mencionar que la información tiene que ser realmente recogida y buscada de lugares que sean científicamente comprobados. Correcto. Lamentablemente, si uno busca información de esto por todos lados, pasa en su especialidad, pasa en los míos, yo les pongo el ejemplo, si uno busca dolor de cabeza en internet, aparece desde algo en línea mínimo hasta un tumor cerebral. Por supuesto. Entonces, y eso lamentablemente genera más angustia. Pánico. Más pánico. Y el tema de la desinformación y el pánico puede ser peor que la epidemia. Por supuesto. Como un tema no menor, porque la gente puede consultar menos por el temor de ir a un hospital. Un trabajador de la salud puede incluso querer atender a menos pacientes por el temor de... De contagio. Y los síntomas, como lo mencionaba usted, donde lamentablemente los síntomas son muy específicos, los síntomas como mencionábamos en el video introductorio, van desde fiebre. Salió un artículo publicado en la revista Lancet que mencionaba sobre 41 pacientes. Mencionaba que el 97% de los pacientes tienen fiebre, un 75% de los pacientes tienen tos, un 44% de los pacientes pueden tener malestar general, dolor articular, un 3% de los pacientes pueden tener diarrea. De forma grosera yo puedo decir que fiebre, tos, dolor articular o malestar general son los síntomas predominantes, pero el dato importantísimo es la conexión que tienen estos síntomas con el nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona estuvo en contacto con algún paciente diagnosticado de esto o con sospecha de esto que haya venido de China, hasta hace dos semanas atrás mencionábamos que era solo la ciudad de Wuhan, después se fue ampliando y ahora es todo China, entonces cuando yo tengo contacto con esa región o contacto con alguna persona, por lo menos en los últimos 14 días, yo tengo un caso sospechoso. Esa es la definición hasta ahora de lo que está establecido y como bien mencionaba el video introductorio que fue muy bueno, hasta hace cuatro semanas atrás primero no teníamos esta enfermedad. Nada. Hasta hace dos semanas no sabíamos que existía la transmisión persona a persona, esto era como algo que no se mencionaba muy bien. Ahora está demostrado que sí, que se puede transmitir persona a persona y que también hace dos días atrás, tres días atrás, salió un artículo publicado en una revista médica que nosotros vemos mucho, que es el New England Journal of Medicine y mencionaba que de los primeros 425 casos que ellos tuvieron, la transmisión se daba, una persona podía transmitirlo a 2.2 personas. Entonces es un tema importante porque todas esas cosas se fueron viendo y por eso es que vemos una curva aumentada y ya tenemos muchísimo. Más de 9.000 casos solamente en China, solamente, muchísimo más quizás. Más de 9.000 casos. Así es, y también ya se propagó, ya está en América esa infección, está en Europa, bueno, o sea, ya hay brotes o casos conocidos, comprobados a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, nosotros también que estamos en ese dilema todavía estamos tratando de ver qué es que pasó con el paciente que supuestamente tenía tubos, no sabemos el coronavirus. Doctor, mencionando a los síntomas, y usted bien lo dijo, es una infección que se puede transmitir de persona a persona. ¿Cómo es esa transmisión? Porque cuando yo hablo, yo elimino pequeñas gotas que se conocen como estas partículas de fluya. Y si yo estoy cerca, si yo tengo un contacto cercano con una persona de menos de un metro, esta persona, como bien veíamos en la gráfica, lo puede inhalar. Ahora, no solo inhalar, porque si yo, por ejemplo, yo estoy estornudando, estornudando mis partículas con el virus, por ejemplo, influenza, coronavirus, metanismo, virus, el virus que sea, caen sobre esta mesa, viene una persona, yo no me limpie las manos, lo que sea, o no estornude de la forma adecuada y cae acá, yo puedo tener contacto con estas superficies. Y es por eso que le decimos a las personas que siempre, lávese las manos. Entonces, es un tema... Como medida preventiva. Lávese las manos porque no sabemos si en esa superficie que cogimos, vamos a suponer la chapa de una puerta, ¿verdad? Entramos a un servicio higiénico o las superficies de una mesa, un bolígrafo, ¿sí? Todos esos que llamamos fomites nosotros los médicos, ¿verdad? Pueden ser transmisores, pues, de estas partículas virales, eso en caso indirecto. Pero en caso indirecto, usted y yo estamos hablando. Estamos hablando. Como usted dice, eliminamos imperceptiblemente gotitas de saliva, fluyen. Ese es el dato, que no lo vemos. No lo vemos. Nosotros no lo vemos. Pero cae. Nosotros no tenemos ojos de microscopio. Así es. Pero pasa. Entonces, es importantísimo. Yo que mantenga una distancia de un metro, mínimo un metro, es muy importante. Por eso yo cuando ahora yo le doy clases a mis estudiantes, yo algunas veces les digo, si uno tiene que realizar a un paciente de forma, ¿qué es lo que debería hacer yo? Yo cuando lo voy a escultar, yo no debería, cuando yo le pongo el estetoscopio en el pecho, yo no debería ponerme enfrente ni la cara del paciente cerca. Yo debería darme la vuelta y escultarlo por la parte de atrás. Correcto. Para tratar de disminuir esa posibilidad. Así es. Entonces, es un tema no menor porque vamos a hablar del tema de prevención, de todas las cosas, pero realmente si yo no me cuido, más allá de que las entidades tengan que regular ciertas cosas, que es lo que se está haciendo, la prevención depende, empieza por mí. Claro, empieza en casa. O sea, las amas de casa, las mamás, debemos estar concientizadas en que debemos, a nuestros hijos, a nuestro personal doméstico, o si trabajamos en una empresa y somos líderes de esa empresa, pues obviamente crear y dar las facilidades necesarias de lavar, cómo deben hacer para lavarse las manos. Es más, si atendemos pacientes, pienso yo que también sería recomendable utilizar mascarillas, ¿verdad doctor? Doctor, guantes, en el caso de que atendamos pacientes, vamos a suponer, qué sé yo, en una consulta. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista infectológico, nosotros definimos cuando un paciente viene con un cuadro respiratorio, lo definimos como un sintomático respiratorio. Así es. Yo tengo pacientes que es un sintomático respiratorio y puede ser cualquier enfermedad viral. Y no quiere decir que en este momento sea coronavirus. Correcto. Nosotros no nos podemos... Puede ser cualquier virus, doctor. Puede ser cualquier virus. Puede ser cualquier virus. Las medidas de bioseguridad deben de mantenerse siempre, creo yo. Cuando atendemos a un paciente, debemos de tener siempre mascarillas puestas, si es posible las gafas, porque las gotas de saliva pueden entrar a los ojos. Si es un sintomático respiratorio, sí. Por supuesto. Ahora, más allá de todo lo que yo puedo hacer, de lavarme las manos y todo, pero si es un sintomático respiratorio, como usted dijo, hay que generar conciencia y enseñarle al resto de personas que no solo hay que lavarse las manos, sino tener lo que se conoce como también la etiqueta de la tos. Por ejemplo, yo no debería toser en mis manos, porque yo después le voy a dar la mano a usted o cualquier otra persona. Yo debería toser en la flexura del codo o en la manga de mi brazo. Si yo uso pañuelos que sean descartables, después tirarlos. Y después de pasar todo esto, siempre tener la precaución de higiene de manos. Es muy importante también establecer que para estos cuadros respiratorios, uno puede usar el lavado de manos con jabón común, pero jabón líquido. Nosotros en los hospitales, la mayoría de personas que ha visto o ido a un hospital o a un lugar privado sabe que no tenemos jabones físicos, jabón sólido. Ah, no, lógico. Hay que jabón líquido. El líquido, por supuesto. Bueno, y... Así lo recomienda el Ministerio de Salud y todas las entidades de salud, por bioseguridad. Y lo otro es que es equivalente para esta situación que yo me lave las manos con alcohol gel, con estas bases de alcohol gel. La única diferencia de forma grosera para esta situación de virus respiratorios es si yo tengo las manos visiblemente sucias. Si tengo visiblemente sucias, no me pongo alcohol gel, sino que me lavo con agua y jabón. Por el efecto, correcto. Al inicio, efectivamente así es. A lavarse con agua y jabón y terminar con el alcohol gel. Bien, doctor, vamos a tener que seguir tratando un poquito más estas recomendaciones que son pero muy, muy, muy importantes para más que nada prevenir este o cualquier tipo de infección que tengamos. Nos vamos a ir a un corte porque ya regresamos con más de Viva Mejor. Quédense porque venimos con ciertos mitos y verdades acerca de esta infección del coronavirus. Ya volvemos. Vamos a ir a un corte porque ya regresamos. Estamos de vuelta aquí con Viva Mejor y ponemos a su disposición para cualquier consulta el 2-22-16-18. Se llama fuera de Guayaquil, anteponer el 04, no se olvide. Bien, tenemos unos mitos y verdades que vamos a tratar de resolver, mejor dicho, no, que vamos a tratar, vamos a resolver con el doctor Díaz. Y el primer mito que tengo me dice lo siguiente, ¿la solución salina evitaría la infección del nuevo virus? No. Nada que ver. La solución salina es una solución que se usa habitualmente para hidratación de los pacientes de forma enteral y se usa para incluso diluir ciertos medicamentos. Ya, yo pienso más que la pregunta va hacia, en algunas redes sociales salieron el fin de semana, de que hacer gárgaras buchadas de agua con sal, eso pues ayudaría a, entre comillas, limpiar y cambiar el pH de la cavidad oral y de las vías respiratorias aéreas superiores, lo cual haría un poco más difícil que el coronavirus o cualquier virus haga presa fácil de esa región. ¿Qué opina usted? Eso no está demostrado científicamente, pero si una persona lo hace y dice que desde que lo hace no se enferma, bueno, es ya cuestiones personales y cuestiones de lo anecdótico, pero la verdad que todo lo que está publicado no expresa o no menciona que yo por hacer gárgaras o buches de solución salina o con sal vaya a tener una mejor respuesta. Es más, es muy importante lo que mencionó al final, porque usted dijo de cualquier virus, nosotros no tenemos que olvidar que en este momento nosotros tenemos virus respiratorios circulantes que son muchísimos más frecuentes, muchísimos más letales que este coronavirus, que nosotros no lo tenemos. Nosotros nos tenemos que preocupar por la influencia que tenemos, nos tenemos que preguntar por otras enfermedades virales como dengue que tenemos, que este año probablemente sea un año epidemiológico del dengue, nos tenemos que preocupar por otras enfermedades respiratorias y que llevan a muerte, por ejemplo, la influencia este año en Estados Unidos ha llevado a miles de personas que mueran, lamentablemente, y por ahora el coronavirus no tiene esa letalidad que tiene la influenza que nosotros la vivimos día a día. O sea, de que tiene la letalidad yo sí creo que la tendría, doctor, lo que pasa es que la influenza ahorita está, como que hay más casos de influencias, el virus como que esta es su época de la influenza. El tema es que la letalidad hasta ahora, por lo que está escrito, es que más de los 10.000 casos que existen, tenemos una letalidad que es cercana al 2.2, 2.18%. ¿Y el coronavirus es menor? No, esa es del coronavirus. Ya, ok. Esa es la del coronavirus. Comparado contra influenza, que puede ser mucho más, va a ser muchísimo más alta. Entonces, yo no puedo decir que no lleva a la muerte porque tenemos casos de fallecimiento. Por supuesto que sí, así es. O sea, es algo ilógico. Pero la transmisibilidad es bastante alta, o sea, por ahora tenemos eso, pero la letalidad por ahora parece no ser normal. Va ganando la influenza. Va ganando la influenza. Claro, es verdad. Bueno, en eso sí tiene muchísima razón. Y es verdad, tenemos que prestarle más atención porque esa infección si la tenemos, diríamos aquí, más frecuente. Está sostenida. Nosotros tenemos influenza para poder regalarle a alguien. Uy, Dios mío, Lino. Tenemos una llamada al aire. Vamos a contestar esa llamada. Adelante, buenos días. Yo quería preguntarle al médico, primeramente les felicito por tu programa porque es muy lindo para nosotros, por los ciudadanos, pero quería consultarle cómo se puede prevenir la enfermedad que está dando, La rota virus. El coronavirus. La coronavirus. Sí, claro. Ya, con mucho gusto, ya estuvimos hablando acerca de eso mi estimada amiga televidente y ya le vamos a volver a recordar porque sí, tenemos que hacer mucho hincapié en esto, doctor. ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Bueno, la verdad es que muy buena la pregunta porque uno tiene que entender que esto no solo sirve para el coronavirus, como usted ya lo mencionó. Para todos los virus. Para todas las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, yo debería de evitar el contacto cercano con otras personas. Si yo tengo una persona enferma en mi casa, yo debería que esa persona tenga un contacto cercano. No quiere decir que la vaya a aislar, pero por ejemplo, si yo estoy enfermo, no debería de acudir a lugares donde hayan muchas más personas. Por supuesto. Yo debería lavarme o higienizarme las manos frecuentemente. Si yo tengo, si estoy con mucho cuadro sintomático de gripe, usar pañuelos descartables, tirarlos y lavarme las manos o higienizarme las manos con agua de jabón o con alcohol gel. Si estoy con estornudos, yo debería toser sobre la manga o la flexura del codo para tratar de que no pueda dispersarla, diseminarlo y no hacerlo sobre la mano. Obviamente evitar contacto, si yo tengo una persona o un familiar cercano que tiene alguna enfermedad, como por ejemplo, que tiene VIH sin tratamiento, un trasplantado, un cáncer, un diabético, yo debería de cuidar a los otros y tratar de evitar acercarme. Mantener una distancia mínima de un metro con la persona que está enferma, con eso también hago muchísimo. La higiene de manos y evitar el contacto es muchísimo mejor. Muchísimo, y es más, salieron algunos artículos hace unos días atrás que la gente tiene la percepción de que usar la mascarilla es suficiente. Y este es un problema porque la mascarilla genera una falsa percepción de seguridad. Yo tengo la mascarilla y no me pasa nada. Es como que yo me pongo el cinturón de seguridad y no me pasa nada. No, tengo que estar atento a todos los que vienen manejando, no pasarme las señales de tránsito. Entonces, no solo porque uso el cinturón de seguridad estoy protegido. Entonces, esa falsa percepción de seguridad es muy importante tener en cuenta porque por eso no es que yo tengo que salir y usar mascarilla en todos lados. Las mascarillas están establecidas para situaciones puntuales y en sitios puntuales que están detalladas y se conocen, a nivel médico se conocen. Pero por eso, esas creo que serían, obviamente, más allá de todas las recomendaciones, yo le diría, si usted tiene que hacer un viaje ahora a Asia, digamos, a China, preferiblemente no lo haga, pero en todo sentido. Por ejemplo, en mi especialidad existe algo que se llama la medicina del viajero. Normalmente una persona debería consultar al infectólogo cuando va a hacer un viaje al exterior. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que están en otras partes, como por ejemplo, el otro coronavirus que se habla mucho en estos días también es el MERS, el que se conoce, el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y eso se lo relacionó con los dromedarios. Entonces, si uno va a Egipto, por ejemplo, lo primero que hace es subirse un camello a un dromedario. Eso es lo que va a hacer. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esos dromedarios enfermos. Si uno va al sudeste asiático porque quiere ir a ver todas las playas del sudeste asiático, que nuestras playas no le deben nada porque son espectaculares. Pero por supuesto, mejor son nuestras playas. Pero alguien quiere ir al sudeste asiático, tiene que entender que si tiene una diarrea del viajero, el germen que le puede dar allá es distinto al que le puede dar acá. Son esas cosas muy interesantes de mi especialidad, que yo le recomiendo a toda persona que ve, que consulte con su médico especialista en enfermedades infecciosas o infectólogo, y que tenga un tema de medicina del viajero para saber qué precauciones puede tener. A mí me han hecho, por ejemplo, justo unos amigos se van ahora a Colombia, a Panamá, a Estados Unidos, entonces tengo que hacerle toda la lista detallada de todo lo que tienen que hacer como precauciones para tener en cuenta cuando vayan a esos lugares. Claro, y sobre todo, doctor, no solamente ya estar en ese país, sino en los aeropuertos. Exacto. Porque en los aeropuertos estamos en contacto con miles de gentes que van a distintos sitios, ¿verdad? Así es. Entonces, por ejemplo, si alguien viajó a Estados Unidos y estuvo en el mismo aeropuerto donde estuvo alguno infectado de estas personas con el coronavirus, y de pronto estornudó sobre una de las mesas que están ahí en las salas de preembarque, o fue al baño y utilizó el baño en las salas de preembarque, y las personas que visitaron están en el mismo riesgo. Tenemos riesgo, obviamente, por eso, evitar el contacto cercano, creo que uno, hablando como si estuviéramos hablando de fútbol, es un gol de media cancha. Correcto. Ya con eso, yo ya gané mucho. Yo ya gané mucho en mantener la distancia. Y nunca olvidarme, si voy a lugares donde no tenga disponibilidad de agua y jabón, tener mi botellita con alcohol gel. En el mercado existen, usted lo puede conseguir cualquiera. En cualquier lado. Están con registros sanitarios, no hay ningún problema. Y con eso, yo hago muchísimo más que estarme poniendo una mascarilla, tipo una escafandra, para poder salir a luchar contra este virus. Imagínese. Es verdad, doctor. Tengo un segundo mito que me dice, ¿pueden las mascotas transmitir el coronavirus? Depende de qué mascotas, digamos. Porque, por ejemplo, si alguno tiene una mascota que tiene un murciélago, uno podría decir que sí. No, pues imagínese. ¿Quién va a tener de mascota un murciélago? Qué terrible. En Asia podemos tenerlo. Pues en Asia sí. Tranquilamente lo pueden tener. Pero, ¿qué pasa? No es habitual, pero sí se demostró traspaso de coronavirus, no solo de las aves y de otros animales. Caballos, podría ser, ¿verdad? Que los usan como animales intermediarios. Como, por ejemplo, lo que pasó con el SARS. O sea, el SARS, el que terminó traspasando lo que fue el síndrome respiratorio agudo severo, que fue lo que también pasó en Chile en el 2002, fue por un mapuche felino. Entonces, lo pasó un murciélago, un mapuche felino. Y uno tiene que entender que cuando hay una interrelación muy cercana entre lo animal y lo humano, puede haber este salto de genético que lo que antes no me hacía daño, me va a hacer daño ahora. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Tenemos otra llamada, doctor. Vamos a contestar la llamada. Hola, muy buenos días. Adelante con su pregunta. Buenos días, doctora y doctor. Felicidades por ese programa tan interesante. Muchas gracias. Y que ayuda mucho a la comunidad. Gracias. Mire, respecto al asunto del coronavirus, yo soy una persona que de alguna manera me han catalogado como que tengo los bronquios, el sistema respiratorio delicado, porque yo tuve una imprudencia hace uno, tengo 62 años. Hace unos 30 años, por una imprudencia me agarré un principio de congestión. Entonces, de ahí en diferentes épocas, la gripe normal de cualquier entrada o salida de estación, a mí ha llegado a ser una bronquitis. Inclusive, por ejemplo, en un cambio de casa me dio un bronquitis por los ácaros. El año pasado me comenzó como una gripe viral, se transformó en bronquitis, sal, me cogió una garúa y se me intentó hacer principio de neumonía. Entonces, lo que me comenzó a fines de enero, estuve ya curada de todo el problema en mayo. Entonces, mi pregunta es, al tener yo sensible mi sistema respiratorio, bronquial, pulmonar, etc., yo estoy en una lista de riesgo con el coronavirus que está hoy. O sea, estoy más propensa que otras personas a la enfermedad. Gracias. Gracias también por su sintonía y manténgase al tanto, porque sí, efectivamente, le vamos a contestar. ¿Ella sería una persona de riesgo, una persona sensible para captar más rápido, diríamos usted, que cualquier, si nosotros, por ejemplo, en vista de que ella tiene esa debilidad a nivel bronquial, pulmonar? Lo que está escrito y lo que está demostrado actualmente es que se hizo un corte de todos los pacientes y la media de los pacientes es que cuando pasan los 55 años, porque se hicieron estudios desde 15 años hasta los 80 años en los pacientes que se vieron hasta ahora, ese estudio que mencionaba de 425 casos, y la media fue de 55 años. Entonces, tener más de 55 años ya lleva, ya confiere un riesgo. Si yo le sumo, es más, la gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes tuvieron una enfermedad subyacente. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría tuvo problemas cardiovasculares, la gran mayoría tuvo problemas no solo pulmonares, la gran mayoría tuvo problemas con enfermedades de diabetes. Ahora, pero vale aprovechar el tema de la pregunta, ¿por qué? Porque esta señora que nos acaba de llamar, ella no solo tiene problemas con el coronavirus, o puede tener problemas con coronavirus, porque primero que actualmente no hay circulación de coronavirus en Ecuador. Usted debe tener mucho cuidado con todos los otros virus respiratorios y tener mucha precaución con estos virus respiratorios que nosotros sí tenemos. Y por ejemplo, yo le recomendaría todos los años vacunación antigripal. Contra la influenza. Todos los años vacunación antigripal. Ahora, si uno dice, pasa los 65 años, yo nunca me vacuné para la neumonía. Bueno, vacunarse de la forma adecuada para la neumonía, porque uno tiene dos o tres vacunas que se pueden usar para tener la neumonía. Entonces, vacunarme de forma adecuada y correcta, digamos, por el tema de la neumonía. Y tratar de evitar el contacto con personas enfermas. Entonces, obviamente, sí, corre un riesgo. No tenemos coronavirus actualmente circulando en el país. Eso es lo que está escrito y lo que hasta ahora tenemos demostrado. Tenemos que ver qué pasa con las comunicaciones o lo que pasa en las próximas horas. Es muy importante, como yo mencionaba anteriormente, que esta enfermedad es una enfermedad nueva. Y para nosotros, todos los días, cada minuto sale información nueva, no solo médica, sino también falsa, digamos. Así es. Uno tiene que tratar de ver todo lo que sale. Y uno no tiene que creer en todo lo que las redes sociales dicen. Exacto. Es verdad. O sea, hay que ir a los canales oficiales. A los canales oficiales. No creer en todo lo que se menciona en las redes sociales. Nos vamos a ir a un corte, mi querido doctor. Y ya venimos con más de Viva Mejor. Espérennos luego del corte. Espérennos luego del corte. Estamos de vuelta con Viva Mejor y estamos hablando acerca de la infección por coronavirus con el doctor Díaz. Doctor, cuénteme algo. ¿Qué estrategia adopta este virus para borlar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico? Bueno, los virus son sumamente más inteligentes que todos nosotros y se adaptan a cualquier situación y van cambiando. Van cambiando, ¿de acuerdo? Se roban la identidad de nuestras células. Es más, por ejemplo, cuando uno revisa la historia de más o menos el año 1910, 1918, que fue lo que se conoce como la gripe española, más o menos cada 10, cada 15 años hemos tenido episodios de brote de influenza. Entonces, y uno va cambiando cuando uno dice, por ejemplo, H1N1, H5N2 o H5N1, va cambiando. Esos son nombres técnicos, pero van cambiando y van generando afección. El virus adecúa. El virus es más inteligente y se adapta a todo lo que nosotros podamos pasar y cada cierto tiempo va mutando. Va mutando. Claro, o sea, adquiere otra identidad precisamente para que no lo podamos cachar y no tengamos armas de defensa en contra de ese virus. Y la verdad es que cuando uno tiene una afección viral puede pasar desde algo muy asintomático o muy leve hasta estas situaciones de gravedad. De gravedad, es verdad. Tenemos una llamada, mi querido doctora, así es que vamos a contestarla. Adelante con la llamada. Buenos días. Buenos días, doctora. Y muy bien, doctora, tengo una inquietud, ¿no?, como todas las personas que ahora están en esta cuestión del coronavirus. Primeramente, yo oigo que las personas que se infectan, ¿no?, son inhospitalizadas y son aisladas. Pero hay una inquietud, mía, en pensar en que no hay ningún tratamiento ni no hay ninguna cuestión para poder combatirlo. Quiere decir que la persona queda aislada y nada más a la buena de Dios ahí. Dos, y si esta enfermedad tiene un periodo, porque ya es que le cae y no dicen si dormirá 15 días, 20 días, un mes, como otra, como una gripe que pasa, ¿no? Quisiera saber si tiene un periodo para pasar o simplemente pasa cuando mata al paciente, ¿no? Esa es mi inquietud, ¿no?, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta y muy interesante esa pregunta, casualmente de lo que estábamos hablando usted y yo, doctor, en el intermedio. A ver, ¿qué le comentamos a este paciente que está preocupado? Dos cosas. El periodo de transmisibilidad hace mucho tiempo, hace unos días atrás, se fue estableciendo un tiempo porque no se veía claro. Entonces, se conoce que va desde 1 a 14 días. Y los estudios que sacaron es más o menos que uno tiene 5 días después para empezar a presentar los síntomas. Pero uno dice, es más, por eso es que la recomendación es si yo viajé los últimos 14 días o tuve contacto con una persona enferma los últimos 14 días. Entonces, uno podría decir que su tiempo de transmisibilidad es de 1 a 14 días, como un cuadro gripal. Correcto. Es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? El aislamiento es importantísimo por un tema de cortar la diseminación. Creo que China va a pasar a la historia por ser el país de que aisló ciudades enteras, eso no se había visto nunca antes. Así es, así es. Aisló 40, 50 millones de personas y es porque trata de que yo no pueda, o sea, seguir infectando a otras personas. Entonces, yo por eso hago el aislamiento de lo que se conoce aislamiento respiratorio. Dentro de la medicina uno hace ciertos tipos de aislamiento para ciertos tipos de enfermedades y en esta situación, lo que es coronavirus o cualquier virus respiratorio, uno tiene que hacer un aislamiento respiratorio. Porque, como veníamos hablando, el tema de las gotas son imperceptibles y si yo no le genero una protección, ese paciente va a diseminar. ¿Y qué es lo que se hace como tratamiento? Hasta ahora lo que está estandarizado es el tratamiento de sostén. ¿Qué quiere decir? Es un tratamiento que acompaña. Si al paciente le falta oxígeno, le ponemos oxígeno. Si el paciente empieza a tener... O sea, es un tratamiento sintomático para la pregunta que hizo el amigo televidente. No hay un tratamiento específico para el coronavirus. Que sería en este caso la vacuna, pero que no la tenemos. Por eso, no hay un tratamiento específico. Pero yo le puedo decir al televidente, por ejemplo, yo que reviso toda la información que está escrita ahora, que se están probando cosas, que hace muchos años atrás se probaron cosas y que tenemos que ver qué es lo que pasa. Que se están usando, se usan algunos antivirales, pero eso no es algo oficial que está demostrado. Pero probablemente tengamos, para poder contestar esa pregunta, tengamos que vernos después de una semana, dos semanas, con lo que ha pasado con los pacientes que probablemente estén usando. Hasta ahora, hasta hoy a la mañana, le puedo asegurar que no está nada descrito como un tratamiento específico. Específico. Hay cosas que se usan y probablemente tengamos detalles más adelante. Más adelante. De lo que estábamos hablando, actualmente, de acuerdo a las estadísticas que usted está manejando en su celular, ¿cuántos casos tenemos ya de coronavirus ya comprobados con diagnóstico del CDC de Atlanta? Tenemos más de 14 mil casos confirmados y tenemos una letalidad de alrededor del 2%. De esos 17 mil han muerto 300 y pico. 300 personas. Y de esos 17 mil, 500 y pico se han recuperado totalmente. 530 personas están completamente recuperadas. Ahora, yo le puedo decir, alguien me puede preguntar. ¿Y qué pasa con los 15 mil restantes? No, como bien lo preguntaba la persona que llamó, la verdad es que dice, bueno, porque uno dice, yo me agarré el virus y morí. No, no pasa así. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, no podemos negar que hay casos de letalidad porque tenemos más de 300 casos que han fallecido. Pero también es muy importante. Se han recuperado más. Que hay más casos. Y es que allá voy, doctor, se habla solo de los casos que se han muerto. Pero usted ahorita me está enseñando, pero mire, doctora, 560 y pico ya están. Están dados de alta. Dados de alta. O sea, se recuperaron 100%. Y los otros 16 mil están todavía en seguimiento, pero que están vivos. Tenemos, sí. Cuando uno entra, hay ciertas aplicaciones médicas que uno puede entrar y uno ve. Lo más grave es lo que pasa en esta ciudad china, digamos, en Wuhan. Es lo que pasa ahí en Hubei, todo lo que es el centro, en esta ciudad que queda en el centro de China. Es donde más están, donde hay mayor cantidad de casos y mayor caso de mortalidad. Después, todos los otros casos de los otros lugares, como por ejemplo que salieron, que hay 10 casos en Estados Unidos, que hay un caso nuevo en España, que hay un caso en Suecia, que hay más casos en Francia. Hasta ahora no tenemos casos de letalidad. Había uno en Filipinas que sí falleció, que sería durante el fin de semana, tenemos que ver qué pasa en las próximas horas, que fue el primero demostrado fuera de China. Entonces, pero la verdad es que uno, yo creo que no generaría tanta alarma. Así es. Me preocuparía en este momento por los otros virus respiratorios que nosotros tenemos. Y que sí nos están dando más problemas. Sí, exacto. Como es la influenza. Así es. Tenemos otra llamada al aire. Adelante, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Me estoy llamando desde Buenafé, mi nombre es... Desde Buenafé, ¿y su nombre es...? ¿Se cortó? Hola. Parece que se cortó la llamada. Bien. Vamos a... Le quiero hacer otra pregunta, doctor. ¿Este nuevo coronavirus es un ejemplo de salto en la barrera de las especies? Porque hemos dicho que estos virus mutan, ¿verdad? Uno podría decir que cuando uno ve la historia de los coronavirus, uno tiene que ver que están más relacionados que le pueden causar enfermedades animales, pero no quiere decir que no puedan causar enfermedades a humanos. Correcto. Ahora, cuando hay esta interacción, lo que conversábamos hace un rato, esta interacción cercana, este salto genético que uno puede tenerlo, esta recombinación genética, lo que antes no me hace daño, me puede hacer daño. Y por eso se lo relaciona mucho con el tema de los animales. Animales, es verdad. Ahora sí, tenemos la llamada al aire. Vamos adelante con la llamada. Buenos días. Buen día. Le estoy llamando aquí desde Guayaquil. Muy bien. Muchas gracias por su sintonía. Coméntenos, ¿cuál es su inquietud? Mire, tengo dos inquietudes. Yo sé que el doctor es experto en esta cuestión de los virus y quería hacerle una consulta. Mire, yo tengo... Yo soy asmática, ¿no? Pero yo estoy controlada con el seretil y esos productos que le mandan a los asmáticos. Pero yo quiero saber... Son dos preguntas. Mire, en esta época de calor, cuando los días en que ha habido estos días de excesivo calor, que sube fácilmente en la sombra a 34, 35, 37 grados, yo noto que mi respiración, o sea, como que colapso en respiración. Porque cuando están los días en que no están tan calientes, mi respiración es mucho mejor. Es decir, y casi no tengo, no me siento mal. Pero en los días en que sube la temperatura, ya yo no respiro bien, tengo que pararme, tengo que calmar, me tengo que sentar casi, casi que el día pasó sentada, porque estoy mal con mi respiración. Ya, ahora tengo otra pregunta. Yo atiendo a mi mamita, que es una ancianita, y ella estuvo pues el año pasado hospitalizada en un hospital del norte de la ciudad. Y ella se contagió con una bacteria que es hospitalaria. Ya, y se le descubrió que tenía esta bacteria porque se le hizo un examen de orina. Ya, entonces, esta bacteria, ya se le han mandado a ellas antibióticos. Pero yo pregunto, si esta bacteria, como es una bacteria que aparentemente en el internet yo vi que también puede afectar en otras áreas, ¿podría yo contagiarme de esa bacteria sin yo precisamente haber estado hospitalizada? Porque obviamente yo sí estuve en el hospital cuidándola y estando, pero yendo y viniendo, y yo la cuido en la casa. Pero quería saber si es posible la transmisión de la bacteria que estuvo en la orina a mí. ¿Se me podría transmitir tal vez al sistema respiratorio? Eso es que yo quería preguntar. Que sí, con mucho gusto le vamos a contestar, mi querida amiga. Pero manténgase atenta y en nuestra sintonía, porque ahorita nos vamos a ir a un corte. Y después del corte le vamos a responder. Así es que ya venimos y no se despegue su televisor. Ya venimos con más de Viva Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos aquí ya finalizando casi nuestro programa en este último bloque. Y vamos a contestarle, doctor Díaz, a la persona que nos llamó estas dos preguntas que ella nos hizo. Sí, bueno, la primera pregunta es tratar de razón a que tenía un antecedente de asma. Es muy importante saber que cuando una persona tiene alguna alteración a nivel de sus bronquios, digamos, a nivel de su árbol bronquial, estos cambios de temperatura o cualquier cosa que me genere una reacción en el bronquio me va a hacer que yo pueda tener estos cuadros que siento que me falta el aire. Y si está medicada, lo más importante es conversar con el neumólogo. ¿Por qué? Porque probablemente haya que modificar, aumentar o agregar otro medicamento para tener mejor respuesta desde lo bronquial. Correcto. Digo, experiencia, mi hija es asmática, estamos en estudio por eso. Yo, zapatero a tus zapatos, yo hago infectología y obviamente voy donde la neumóloga para que me vea mi hija. Y el otro tema es muy importante cuando una persona tiene una bacteria en orina. Como concepto general, no toda bacteria en el cuerpo es sinónimo de infección. Si yo voy y le hago un hisopado a nivel de la garganta, a nivel de las axilas, a nivel perianal o a nivel genital, tanto el hombre como la mujer, yo puedo encontrar bacterias y que esas bacterias vivan conmigo y que no me generen síntomas de infección. ¿Qué pasa con las infecciones urinarias o con las bacterias en orina? Lamentablemente pueden ser confundidas como infecciones y dar antibióticos, antibióticos, antibióticos y la bacteria nunca se va. Y esta bacteria generar resistencia y como que se arma de un escudo y se hace más resistente, más resistente, más resistente, hasta tener esos gérmenes que uno dice son intrahospitalarios que generan miedo porque hay muy pocas opciones de tratamiento. Entonces, eso es muy importante poder definirlo, si eso no es una infección. Y lo otro, si usted manipula todo lo que sean desechos orgánicos de su mamá, sí, le recomiendo que tenga guantes. ¿Por qué? Porque uno puede, o sea, uno puede adquirir estas bacterias porque pasan por contacto. Nosotros cuando tenemos un paciente que tiene una de estas infecciones, una de estas bacterias resistentes, ¿qué es lo que hacemos? En mi hospital, por ejemplo, tenemos varias habitaciones especiales que están para evitar, o sea, para tener aislamiento de contacto. El médico se pone bata, los enfermos se ponen bata, guantes, y esa bata se va cambiando cada cierto tiempo, los guantes también, y es para no llevárselas a otros pacientes. A otros pacientes, claro. Y también, doctor, quizás yo le capté a la señora también un poquito, ella preocupada, ¿esa infección urinaria de la mamá, ¿le podría ir a las vías respiratorias a ella? No, uno también tiene que entender que cuando uno estudia medicina, uno empieza a ver, y sobre todo cuando uno estudia infectología, que los gérmenes, más allá de que puedan estar en cualquier parte del cuerpo, tienen predilección por algo. Por ejemplo, el germen que produce neumonía, difícilmente le va a producir, o casi imposible le va a producir una infección urinaria. El que produce una infección urinaria, difícilmente le produzca una neumonía. Entonces, pero pueden estar estas situaciones en que yo digo, una persona en el hospital tiene una infección por una bacteria resistente, que normalmente está en el tubo digestivo, pero la tiene en la vía respiratoria. O en la garganta. Bueno, pero después la presión de selección de antibiótico, o estar en el hospital, que esto genera. Pero de forma grosera y tajante, yo le tendría que decir que no. Pero tendríamos que ver otras opciones, otras cosas que pueden ayudar a que pueda pasar. Así es, estamos totalmente de acuerdo, doctor. Tengo otra inquietud que, como por ejemplo, ¿cuáles son los antecedentes del coronavirus? ¿Cómo se originó este virus? Nosotros tenemos, como bien decía la gráfica cuando empezamos el programa, los coronavirus no es algo nuevo para la medicina, y existen hace muchos años atrás, muchísimos años atrás. Pero tenemos dos episodios puntuales, uno en el 2002-2003, que fue el SARS, y el otro en el 2012, que fue el MERS. Además, en el 2002-2003, se relacionó, con lo que yo comentaba, con un mapuche felino, que probablemente tuvo relación no solo con los murciélagos. Los murciélagos suelen tener coronavirus, pero a ellos no les hace daño. Entonces, hay algunos animales intermediarios, como por ejemplo, este mapuche felino, que pudo ayudar al tema de que después se haga infectante para los humanos. Del SARS no tenemos más datos en el mundo, pero causó una letalidad del 10%. En el 2002-2003 murieron 744 personas. En cambio, el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que pasó en el 2012 en Arabia Saudita, de esos todavía tenemos casos. Es por eso que mencionaba, cuando una persona va a Egipto, tiene que tener cuidado con el tema de los dromedarios y la saliva, sobre todo el que está enfermo, porque todavía está. Y en su momento, en el 2012, tuvo más letalidad que el SARS y que hasta ahora tiene el coronavirus. Llegó a una letalidad, por lo menos, cercana al 37%. Entonces, bastante. Y eso todavía nosotros lo tenemos. Entonces, es un tema... Esos son los dos antecedentes importantes. No quiere decir que, conforme pasen los años, probablemente tengamos uno nuevo. Claro, por supuesto. Y es más, este tema del coronavirus, como usted bien lo dijo, no es que es un virus que está ahora. Yo me acuerdo, hace tantos años atrás, doctor, yo era estudiante de medicina aún, y estaba por graduarme, y el tema de mi tesis de grado, le estaba contando yo a usted, fue acerca de las etiologías virales en las gastroenteritis infantiles, niños de menores de dos años. Y bueno, obviamente lo que más encontrábamos era, pues, rotavirus, adenovirus, pero sí encontré uno que otro caso de coronavirus a nivel gastrointestinal, que obviamente esas diarreas eran más severas, deshidrataban más a esos niños. O sea, el coronavirus, dentro de la familia de los virus, es uno de los más agresivos, pienso yo. Podría encasillárselo así. Podría hacer más daño, pero en estos brotes puntuales. Correcto. Porque puede pasar desde una infección asintomática o algo muy leve. Pero, porque lo estamos viendo, 130 personas se han recuperado. Se han recuperado, es verdad. Tenemos otra llamada al aire. Adelante con la llamada. Buenos días. Buenos días, doctora Gilda. Le hablo a la viola de Guayaquil. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias por llamarnos. ¿Cómo está? Bien, gracias, doctora Gilda. Tengo una pregunta para el doctor. Mire, respecto a los virus, estos virus graves que se presentan. Si es verdad que estos virus, cuando ya pasa, va pasando de persona a persona, va perdiendo la peligrosidad. Que, debido al sistema inmunológico, va perdiendo la peligrosidad. Ya se va, pues, aletargando. ¿Es verdad esto? Quería saber. Ya, muy bien. Muy buena pregunta, mi querida Fabiola. A ver. La respuesta es no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo cualquier enfermedad viral. Pongamos ejemplo coronavirus. Yo se la transmito a usted. Y usted puede ser que esté asintomática completamente, que no tenga nada, y que usted se la transmita al camarógrafo. Y que al camarógrafo le vaya muy mal. O sea, no quiere decir que porque yo voy pasando de una persona a otra, 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 vaya disminuyendo la eficacia o la potencia de afectar. Va a depender del sistema inmunológico del individuo, del huésped. Como habíamos hablado, el hecho de que tenga una enfermedad subyacente o que pase por el momento de 55 años o lo que la mayoría de pacientes se ha visto son los adultos mayores. Correcto. Cuando uno habla de virus respiratorio, uno tiene que entender que existen grupos de riesgo, como hablaba la señora que nos llamó antes. Que, por ejemplo, influenza, cuando pasó en el 2009, cuando fue la epidemia de influenza, las personas que más se murieron fueron los obesos y las embarazadas. Es por eso, cuando yo le digo un paciente que esté embarazada o que tiene obesidad, yo le tengo que decir, vaya y vacúnese. Es un grupo de riesgo. Es un grupo de riesgo importantísimo. Más allá del que es trasplantado, de que el diabético mal controlado, el que es, como llamó la señora, el que tiene problemas respiratorios o un asmático no controlado, vaya a vacunarse. El que tiene enfermedad cardiovascular, no solo hipertensión aslada, sino enfermedad cardiovascular importante, tiene que vacunarse también para la influenza. Entonces, son estos, hay destinados grupos de personas que, lamentablemente, son los que conllevan a que uno pueda decir que son el grupo de riesgo. Es correcto. O sea, habemos individuos más susceptibles, otros más resistentes, que de pronto la infección pasa desapercibida, pasó frente a nosotros, pero no se quedó, nosotros no somos buenos huéspedes, diríamos así. Pero en cambio hay otros con su sistema inmunológico deprimido que obviamente van a ser fácil presa de estas. Gracias. Doctor, como última cosa, recomendaciones, una vez más. Bueno, es lo que hemos hablado, higiene de manos frecuentemente, evitar el contacto cercano con personas enfermas, si tengo un contacto con una persona que está enferma, mantener al menos un metro de distancia. Obviamente, si después de que tuve el contacto, lavarme las manos, evitar aprovechando el uso de comida cruda, por ejemplo, cocinar bien mis alimentos. Así es. También guardar bien los alimentos en la heladera, eso después pueden invitar a una persona que hable sobre lo que es la contaminación cruzada en las heladeras, en las refrigeradoras, perdón, que uno no guarda bien los alimentos. Bueno, y evitar, obviamente, no solo el contacto con las personas enfermas, sino evitar ir de viaje a estos lugares donde ahora tenemos casos de coronavirus. Y si sabemos que estamos enfermos, mejor mantengámonos en nuestra casa para evitar propagar este virus, esta infección, la que tengamos, doctor. La que tengamos. Porque no solamente el coronavirus, cualquier infección que tengamos, vamos a suponer, si tengo influenza, si tengo paperas, si tengo rubiola, y ya lo sé, evito ir a sitios públicos y relacionarme con personas a que quizás yo pueda contagiar. Contagiar, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy detallado. O sea, es una medida de bioseguridad. Y si ya sabemos que estamos enfermos o que, bueno, yo digo una cosa, nosotros que somos médicos y que estamos en constante relación con pacientes, no sabemos quién está enfermo y quién no. Así es. Vamos a suponer, viene alguien a la consulta, un control, y bueno, tenemos que tener nuestras medidas de seguridad, como siempre, usar mascarillas, guantes. Tener nuestra botellita de alcohol y lavarnos la mano entre un paciente y otro y cambiarnos los guantes entre un paciente y otro. Eso es vital. Eso es vital para no enfermarnos nosotros los médicos. La va de mano. Doctor, muchísimas gracias por su participación en este programa, ha sido muy interesante sus consejos y, pues, bueno, todos sus conocimientos que nos ha transmitido. Quiero agradecerle mucho personalmente y queremos volverlo a invitar en cualquier otra oportunidad. Cómo no. Esta es su casa. Amigos servidentes, muchísimas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Este ha sido su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto con el doctor Díaz hemos sido los médicos que hemos ido el día de hoy a sus casas. Que tengan un muy buen día y no se olviden el reprise esta noche a las 7. Gracias. 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 Gracias.